Si haces lo que voy a decirte en este vídeo, tu perro va a aprender a estar mucho más calmado cuando tiene miedo, cuando está ansioso, cuando tiene ganas de ladrar a otro perro, a una persona y en general en todos esos momentos en los que te cuesta controlarlo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Y antes de seguir, acuérdate de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Mira, la técnica que quiero enseñarte hoy es una técnica que es realmente sencilla y que si tienes un poquito de paciencia y la vas practicando con tu perro, te va a ayudar mucho a controlar esos momentos o ayudarle a que él mismo sepa gestionar, autogestione esos momentos en los que se te pone nervioso, en los que empieza a ladrar demasiado, en los que está demasiado ansioso. Mira, bueno, fíjate, decirte que ahora mismo estoy en un entorno diferente, estoy en Nueva York, estoy pasando aquí unas semanas, he venido a visitar a diferentes consultores, a diferentes profesionales del mundo del perro. Y bueno, te voy a ir subiendo algunos contenidos relativos a las cosas que estoy viendo por aquí, cómo se hacen los procesos de educación, de modificación de conducta y demás. Así que bueno, vamos con una técnica que, la verdad, es una técnica que tenía yo muchas ganas de poner en práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle un punto de referencia a nuestro perro, que puede ser, por ejemplo, desde una posición hasta una pequeña manta. Incluso, fíjate que si eliges una esterilla plegable, algo que puedas transportar, vas a poder llevártelo a diferentes sitios y vas a poder trabajar con esta técnica en diferentes sitios. Mira, lo que vamos a hacer es asociar una posición de tu perro o estar encima de un sitio concreto, como un trocito de manta, por ejemplo, a un estado emocional. Fíjate que esto es muy sencillo y realmente es la base de adquisición de muchos problemas. Nosotros lo que vamos a hacer es adquisición de comportamientos o de estados emocionales agradables y estados emocionales que tienen que ver con no estar estresado y con estar relajado. Vamos a decir que esta técnica es algo así como para las personas hacer yoga o hacer meditación, ¿no? Para el perro va a ser algo muy parecido. Te vas a coger tu pedacito de manta, por ejemplo, y le vas a indicar a tu perro que ha de irse ahí. Y simplemente lo guías, te pones un trozo de comida en la mano, lo guías hacia ese pedacito de manta que has elegido y ahí le das el premio. Esto va a ser como la primera fase, digamos. Esto lo vas a hacer muchas veces hasta que tu perro vea la manta en el suelo y ya diga, ostras, me voy para allá porque me va a dar un premio. Y este va a ser el primer paso, vas a hacer esta asociación. Lo segundo que vas a hacer es que ya una vez está en la manta, vas a esperarte a que él se tumbe. Y en el momento que se tumbe y empiece a relajarse, le vas a entregar el premio. Vas a hacerlo por muchas veces hasta que tu perro entienda que para conseguir el premio tiene que quedar relajado en la manta. Cuando sabes tu perro vas a pasar a la tercera fase, que es ni más ni menos que cuando el perro ya está relajado en la manta, en el momento que tú te vas a mover, te vas a empezar a presentar algún estímulo cambiante y en el momento que él aguante ahí le vas a decir, bien, y le vas a entregar un premio, ¿vale? Y vas a ir capturando esos momentos de relajación. Bueno, o sea, ahora ya lo que estamos haciendo es que tu perro está en la manta, está relajado y tú te mueves, él no te sigue. Si te sigue, pues simplemente lo que vas a hacer es lo vas a llevar para la manta y le vas a explicar, quédate ahí quieto, ¿vale? Tranquilo, quédate ahí tranquilo. Y él va a entender que cuando estás tranquilo le das un premio, ¿vale? Entonces, cuando tengas esto hecho, lo que vas a hacer es empezarle a presentar esos estímulos que le ponen un poco nervioso, pero evidentemente lo tienes que hacer de una manera muy progresiva y siempre guardando distancia. Piensa que esto es lo que se llama un protocolo de relajación. Entonces, por supuesto, no quieres que te haga una asociación de estar en la manta con las cosas que lo estresan, ¿eh? Entonces, lo que vas a hacer es, si por ejemplo, vamos a decir que tu perro tiene problemas cuando ve otro perro, empieza a ladrar, tú te puedes ir perfectamente cuando tengas bien hecha esa asociación entre la manta y el estado emocional que deseas. Tú te puedes llevar este pedacito de manta, de toalla, lo que hayas elegido y te lo puedes llevar a un parque. Y entonces, lo que vas a hacer es, lo vas a poner ahí, siguiente paso, y sin perros. De momento, sin perros, sin el estímulo. Y vas a seguir trabajando como hacías en casa, en este sitio que hayas elegido, un entorno no cambiante, un entorno tranquilo, ¿no? Y entonces, le vas a seguir condicionando cuando está tranquilo. Bien, y le das el premio. Bien, le das el premio cuando está tranquilo. Y al siguiente paso, lo que sí que vas a hacer es llevártelo a un sitio donde vea perros, pero donde vea perros de lejos. Cuidado, ¿eh? Esto es importante. Al final, piensa que esta técnica no es que sea la técnica del milagro, que tú vas a poner la manta, vas a poner a tu perro encima y de repente se van a acabar sus problemas para siempre. No, ni mucho menos. Tienes que hacerlo con cabeza. Esto es simplemente una herramienta más para tu arsenal de herramientas para reconducir esos problemas o esos comportamientos problemáticos que tiene tu perro, ¿vale? Esta herramienta vas a apoyar todo el proceso que tú estés pudiendo hacer, ¿de acuerdo? Con esta técnica no vas a solucionar de golpe tus problemas, pero es como un apoyo extra a los problemas. Bueno, tus problemas seguro que no los solucionas con esta técnica. Me refería a los problemas de tu perro, ¿vale? Pero es como un apoyo extra bastante importante. De hecho, aquí en Nueva York, estoy viendo, estuve el otro día con tres consultores diferentes en Manhattan y los tres estaban utilizando esta técnica para diferentes casos. Desde enseñarle a un cachorro a estar tranquilo dentro de casa, a otros perros que tenían problemas realmente importantes relativos a agresión. Había uno que agredía a personas con intencionalidad de realmente hacer daño y el otro era la agresión dirigida hacia perros. En los tres casos, los consultores estaban trabajando con esta técnica, ¿vale? Fíjate, en Manhattan, que es un sitio que hay una superpoblación brutal y los perros, pues bueno, viven en un estorno como con muchísimos tres. Se está utilizando mucho. Bueno, entonces, oye, me gustaría que me dejases abajo en los comentarios qué problema tienes con tu perro, qué es lo que te gustaría solucionar, para qué piensas utilizar esta técnica tan potente que te acabo de compartir, este protocolo de relajación. Decirte que lo puedes utilizar incluso sin manta también, algo que no te había dicho, es que te lo he insinuado al principio, simplemente con una posición en el suelo, fíjate cómo puedes buscar que se tumbe y en el momento que doble su cadera, en ese momento le vas a empezar a confirmar y a capturar ese comportamiento de relajación, ¿no? Es importante, cuando doble la cadera es en el momento que el perro se relaja, luego puedes ir un paso más allá cuando su cabeza toque al suelo, ¿no? Más relajación y vas capturando estos momentos, ¿vale? Déjamelo abajo en los comentarios, ¿para qué piensas utilizarlo? ¿Para dentro de tu casa? ¿Para que tu perro esté tranquilo? ¿Para que tu perro esté tranquilo en la calle? Fíjate, tiene un montón de utilidades este ejercicio. Y nada más, oye, recordarte que si quieres que te ayude y que te explique paso a paso cómo puedes solucionar algún problema que estés teniendo con tu perro o simplemente para pasar por ese proceso de educación y saber paso a paso qué vas a hacer en cualquier momento, te voy a dejar aquí arriba en esta tarjeta el link para que visites mis formaciones. También decirte que si estás interesado en que te ayude de manera presencial y quieres desplazarte o puedes desplazarte a la provincia de Girona, aquí en España, en Playa Daro, está mi escuela. Aquí arriba te voy a dejar el link para que veas la página web y para que puedas reservar ahora con nosotros. Nada más, me voy a despedir de ti, decirte que si te ha gustado este vídeo, te ha parecido interesante, te agradeceré mucho que me deis un buen like, que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.